el de la pentax el pinche obturador que te deja sordo pinche ráfaga de nikon 24 cuadros por segundo que onda david? que pedo? que onda Beto? todo bien acá? ¿cómo te va con la fama del episodio anterior? bien eh? pues bien culero porque pues no wey nada pero estuvo muy muy divertido y estuvo muy más que divertido interesante si si está bueno este giro y ya como parte de todo darle como enfoque 100% a fotografía y en especial la fotografía análoga tenemos ahora si invitado primero invitado oficial así es referente nacional aunque él diga que no y se vaya a reír de la fotografía análoga pues ya sin más nos vamos directo porque hay mucho que platicar y ya nos andamos acabando los temas ahí en en el whatsapp mientras nos poníamos de acuerdo si 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 vale pues está con nosotros Edgar Martínez desde Monterrey, Nuevo León que onda que pedo Edgar como estas? como andas? chido chido muy chido gracias ustedes que pedo bien bien todo chido con madre pues bienvenido a este podcast que es como y lo decía así en el chat es como una plática cantinera no es como como los podcasts a los que estás acostumbrado a producir Edgar pero bueno va a estar divertido va a estar bueno como no entrar en rigidez ni en reglas ni nada entonces en formalidades exacto nos vamos por la libre a huevo si no pues muchas gracias por invitarme la neta ya yo lo sigo desde que arrancaron de hecho eh cuando era pura mamada el podcast si no 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 me lo perdía la neta el capítulo capítulo que sacaban capítulo que escuchaba muy chido la neta siempre me ha gustado como esto que andan haciendo que ustedes digan que es pura pura guasa no la neta entre que si porque pues la neta o sea decían muchas mamadas pero mamadas chidas o sea mamadas muy chidas la neta que yo si me la curaba un chingo con David que chido que te conozco ya por fin aunque sea así virtual pero todo lo que decías me da un chingo de risa a varios compas a varios compas les recomendé y así se mamaron de que muy true el podcast y pues con madre que le están siguiendo ahí a Betín yo le dije como que Dios los bendiga por haber vuelto sí lo publicaba y este güey Dios los bendiga no pues ahora sí vamos a agarrar racha racha constante pues imagínate güey la estabas tratando de de machar para ser invitado desde que no había pandemia güey y tuviste de invitado ya ahora que estamos en pandemia encerrados sí ahora sí se armó güey está muy cabrón eso la neta porque era otro quizás otro tiempo y qué bueno la neta que no pasó en ese momento y ahorita pues con más ganas güey qué chido que que puedo venir acá a cotorrar un rato con ustedes la neta chingón chingón cuéntanos un poquito de de ti porque digo bueno tampoco la gente como que nos conozcan nosotros pero pues ya somos los que ahí nos nos aventamos este la verborrea semanal bueno ahora sí va a ser semanal pero tú Edgar dinos qué pedo qué te gusta qué andas haciendo qué quieres hacer una intro breve de quién es Edgar pues híjole así como a grandes rasgos yo me pues me considero primeramente fotógrafo o sea ahorita creo que lo que menos trabajo es haciendo foto foto así per se este soy productor ahorita de un podcast justamente de un podcast y me alejé muchísimo de la foto de la foto análoga y de la foto en general para para cumplir como esta esta nueva fase que ando que me ando manejando no sé qué no sé cómo describirme o sea nunca creo que nunca lo había hecho así como nunca me he visto al espejo si no este pedo es una terapia también sí claro híjole qué más les puedo decir güey me apasiona mucho la fotografía análoga si bien dejé de practicar muchísimo tiempo pues nunca he dejado de consumirla y de estudiar siempre soy una persona que me gusta mucho leer y ver fotografía y perdón y sigo a muchísimos fotógrafos y todo el tiempo estoy consumiéndolos qué más qué más me gusta mucho mi trabajo güey o sea es algo que disfruto y que siempre comparto con compas como pues como Beto como otra más banda acá que que seguimos en contacto siempre trato como involucrar mucho a la a la gente en el en mi trabajo y trato de ayudarlos como también para para colaborar y hacer más cosas juntos en ese aspecto creo que creo que me acompaña así que en lo que sea que esté haciendo y también fue en su momento pues cuando tenía el proyecto de la foto de laboratorio y demás siempre como que quise más allá de que fuese un negocio como hacer las cosas por por convicción y por pasión antes de antes que nada es un tema que vamos a tocar más adelante que vas a inaugurar una sección si 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 la sección de chismes oye es algo de lo que dice Edgar es algo que me consta para el Edgar o sea una chamba no es solamente una chamba sino se vuelve eh pues pasión si no ajá es hacerlo todo con pasión y si no es un un proyecto de vida porque eso suena muy muy definitivo pues es es el proyecto de ese momento de la vida y se vuelve pues si parte de parte de su vida y me consta porque le echa todo el el corazón toda la garra y todo todo el el ímpetu hasta para la escalada cuando tuvimos ahí nuestra nuestra oportunidad de compartir montañas si si es si es algo que la neta me dejó ir con todo o sea ahorita estoy como produciendo este podcast que que pues si es mi trabajo primeramente pero pero para cuando me dijeron va güey este tú te vas a encargar de que este pedo se haga realidad en video eh pues fue así como que verga güey bueno pues me voy a clavar a ver qué es lo que está haciéndose más chido ahorita en México pero bueno no hay tanto bueno voy a ver Estados Unidos y este Europa así muchos países para ver qué es lo que más chido se está haciendo eh al respecto y y se vuelve una onda bien geek así sin querer yo creo no sé si es por mi forma de ser de de consumir y consumir y consumir y consumir y luego me me aguito y me aburro y lo dejo no 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 que lo deje así 100% pero me deja de ser así como que ultra ultra mágico todo y lo empiezo a hacer como en modo automático y ahorita estoy precisamente como en un en una faceta en donde digo donde estoy tratando de que eso no me pase y estoy más tratando como de sobrellevar las cosas y dejar como que vayan fluyendo solitas y que todo suceda en su momento pero si si igual como dice Beto en la escalada también fue así que vamos a escalar voy a escalar no sé 12 horas así como ir al gimnasio y luego ya quería que fuera fin de semana para ir allá y y trataba de buscar como que lo más posible que siempre estar en el gimnasio entrenando haciendo escalada y así ahorita traigo de mame que estoy patinando entonces también es como que estoy consumiendo un chorro otra vez de skate y demás tampoco que chido si pues está bueno o sea y quieras quieras o las cosas que por una razón o otra si no es que dejas de hacer o sea algo alguna otra cosa algún compromiso te lo impide esas cosas vuelven así como el skate o sea cuando hay algo que te late muchísimo aunque lo hayas dejado en algún punto va a regresar y lo vas a retomar y va regresando con pues si no es con cosas nuevas tú más bien le vas aprendiendo cosas nuevas porque lo retomas en distintos puntos de la vida y creo que está creo que eso está chingón o sea darse cuenta de esos de esos ciclos que tiene internamente uno sí sí la neta la digamos que la fotografía también me me hizo eso mismo esa misma jugada me la he hecho ya varias veces desde que sí de cuando digamos que cuando empecé a hacer foto fue estando bien morro empezando como en la preparatoria como a los 16 17 años ok y y ahí o sea me presentaron me dijeron ah pues tú te vas a tener que hacer este jale porque era becario no de la escuela entonces era vas a hacer este jale y ya poco a poco le fui agarrando la onda y todo y y pues cuando estás morro y no entiendes mucho de la vida entonces eh escoges como una carrera que quizás no es la más adecuada para ti no entonces eh dejé un poco de lado como toda esta onda de salir a a tomar fotos de revelar porque en ese entonces no había ni siquiera cámara digital o sea era no había distinción entre fotografía digital y fotografía análoga no tan marcada como hay ahorita si claro y vas a aprender a ser fotógrafo sabes eh lo cual se me ha sido una cosa muy chida y creo que es algo que ha marcado demasiado como el como mi forma de pensar y como abordo yo también de repente ciertos temas de fotografía porque el no el no tenerlo así tan marcado te ayuda como a no sesgarte en primero decir como ah foto análoga o foto digital o sea es como que la principal pregunta que me hacían por ejemplo cuando estaba en el laboratorio y y me decían de que ay es que porque lo haces pues digo no tengo que decir qué es lo que más me gusta a mí y por qué y ni tratar de convencerte de qué es lo mejor o sea si tú eres fotógrafo bien eh una cámara digital igual te va a dejar dar tu opinión y expresarte de cierta forma claro entonces no sé ya me perdí ya no sé qué de dónde básicamente es como decir que no importa la cámara si es digital o análoga es una herramienta para ti no sí sí es para mí es como mi manera de decirle o de externar así como una opinión no es como claro el poder discursivo que que me representa el tomar una fotografía y el decirte de cierta manera eh algo que me está pasando internamente o sea como algo que me molesta algo que me gusta algo que 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 opino etcétera y y sí pues sí digamos que supongo que tengo así como esa característica principal que es dejarme absorber por por algo que me que me mama así que encabrón como dice Betín oye y en esta en esta chamba que dices bueno de becario o sea era onda foto tomar foto revelar ampliar o sea era todo el proceso o que es lo que hacías o solo tomabas fotos pero te fuiste como metiendo cada vez más al a los procesos simón no me fui metiendo sin así como muy muy sin querer fue así como que me dejé llevar por la marea del momento porque era era becario de la de la preparatoria y me aventaron así en el auditorio que ah bueno tú vas a encargarte de que cuando venga una así como conferencias y demás tú vas a encargarte de grabar ese pedo y el registro sí hacer el registro para la escuela y me acuerdo me acuerdo bien cabrón que me mandaron al Gaspar Mas que es un estadio que hay acá en la facultad de FIME creo es de fútbol americano íbamos a cubrir como un juego del equipo no al y y me acuerdo que había yo bien 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 confiado pues fui hice el registro y me regresé no y cuando entregué las fotillos la maestra que estaba a cargo me dice que están de la verga güey que no no sacaste nada güey que no no hiciste ni madres de que no hay ni una decente para poner en la portada de este pedo y yo así que ah chale y y me dijo vas a hacer un taller con la que en ese entonces era la maestra de foto ahí que era una alumna de facultad así de 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 fab ¿no? y nada pues ni modo todo regañadillo pues tuve que hacer ese ese taller que no tenía nada que ver con una actividad de la de la preparatoria más que era un taller que te enseñaba a sacar fotos y revelar e imprimir ¿no? y sí 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 ¿quién te dio ese curso? ¿Lorena? ¿de casualidad o no? no me lo dieron una chava que ya ni me acuerdo cómo se llama Evelyn wey de x la morra de hecho hacía creo en la facultad esa hacía artes plásticas como por onda la morra yo mi historia yo creo que con esa morra es que la morra propuso el pedo es que propuso ese taller y yo románticamente pienso que lo lo hizo por mí ¿sabes? o sea es como como que sí porque no tenía nada no digo porque no tenía nada que ver ella estudiaba artes plásticas hacía pintura y así wey Godín ¿sabes? se casó después como dos años después y la madre yo yo siento que lo único que pasó ahí fue que puso así como la chispita para que yo pudiese como aprender la seducción a través de la foto exacto wey entonces sí wey digo hice ese tallercito y después la morra andaba yo creo que bien bien atorada de jale y de escuela que que me decía a mí de que guay sabes que tú da la la clase y ya empecé yo así como a dar yo la clase a mis compañeros de la preparatoria y les enseñaba revelado les enseñaba ampliar y todo este cotorreo y lo hacíamos ahí en un rincón de la prepa sabes o sea que en el auditorio cerrábamos la cabinita y ahí teníamos el teníamos ahí dectol y fijador y y vasijas con agua ¿no? y la ampliadorcita entonces nos regalaba esto estaba chido pues nos regalaban papel fotográfico y pues ahí hacíamos está muy chido o sea con tener esas cosas que son como las indispensables como químico y papel y todo ya el lugar puta donde sea güey lo adecuas para te lo armas para aventarte sí la magia o sea yo me acuerdo mis primeros revelados en o sea los primeros míos fueron en la escuela en la en la carrera cuando me enseñaron a mal revelar después aprendí bien y ahí pues ahí en los cuartos oscuros y todo pero obviamente bueno no todos pero o sea los que nos latía un chingo seguíamos en nuestras casas ya con nuestros propios proyectos y es en el baño en el baño más oscuro que tengas le sellas las ventanas y órale cabrón ahí te metes a encarretar y hacer todo el cotorreo sí es como como muy muy guerrilla está está chida esa como esa vibra que al inicio de no tener tantas cosas yo creo que nunca terminas de tener como el laboratorio que quisieras tener pero pues vas mejorando un poco pero esos inicios siempre tienen un sabor bien chido los recuerdo con o sea con un chingo así de ah huevos o sea se hacía la lucha para todo para para armarla donde fuera sí es ese es ese feel que y ahorita parece sonar como medio cliché huey de de nada más hazlo sabes o sea que no necesitas tantas cosas nada más hazlo hazlo ya hazlo ya y conforme vaya pasando el tiempo lo vas a ir mejorando un poco y y es eso básicamente pues nosotros no teníamos nada también como dices tú o sea ni siquiera era la mejor forma de revelar ni ni nada pero pero yo me acuerdo que agitaba el tanque revelado así como como si fuera un martini huey sí huey así de que y bueno ya estudiando todo todo reventado el grano de la película y todo o sea no había grises era blanco y negro aparte del control y lo que sobraba lo servían en copita no de martini y se lo chingaban sí huey sí no hombre era malísimo pero bueno digo digo eso fue como el inicio y y así como que empecé a empecé poco a poco a darle y yo estaba así súper ya iba a la facu a la facu a la prepa y en lugar de llevar así como los librillos que tenías que llevar ahí de las materias llevaba mi carpeta con fotos ¿sabes? y andaba así como paseándolas y todo este y nada pues ya de ahí apliqué para la facu y todo y no pasé en artes visuales me agüité y pues yo tuve que trabajar desde muy morro estuve estuve trabajando por cuestiones sacadas en la familia y y ahí empecé a hacer así como cursillos por mi cuenta y luego entré a una escuelita de foto que también así como ahí sí tenía para que vean tenía todo así todo todo lo que pudiese es imaginar lo tenía a la mano y yo creo que lo lo mal aproveché porque ¿cuál era? ¿la Ansel Adams? sí sí ¿verdad? ahí en la Ansel Adams en el centro porque tenía un buen profe pero no tenía un profe que me ¿espirar? pues es que no lo no lo quiero decir así porque porque la neta el vato pues sí sí sabía y nos decía que ah pues vamos a hacer esto y lo que tú quieras pero no no tenía como esa como una chispa que te contagiara así como el el tri y sus fotos eran muy anticuadas también o sea yo siento que quizás un poco es eso como entre que el romance no era suficiente de mi parte con la foto todavía y y este vato como que se aguitaba también porque no nos sorprendíamos con los con las típicas poses de quinceañera güey y el vato así como que chale pero el vato si nos enseñó no le gustan las fotos que saqué para el pasaporte qué pedo sí insensibles me acuerdas que sí era culpa de nosotros entonces en esa escuela la neta aprendí cosas güey la neta sí aprendí chido un par de cosillas chidas de que virados en en sepia en en azul eh al selenio como es sí eh reducción de de impresiones así o sea reducción me refiero como a a desaparecer la imagen y reapasecerla este sí o sea la neta muy chido teníamos un estudio ultramamón ahí por ejemplo el el episodio pasado que sí lo escuché este que hablaban de las cámaras nova ¿no? de de espino barros las espino barros ajá sí eh pues ahí teníamos una una cámara nova y yo tengo una foto yo siendo joven en la cámara nova ¿sabes? puta que chulada güey pero yo esa bodega estaba por ahí por el centro ¿no? o sea yo alguna vez me acuerdo haber visto hay hay muchas cámaras regadas güey o sea los señores pues los hacían bajo pedido y bueno no no bajo pedido tenían una tienda y todo ¿no? pero se fueron desbalagando y hay muy pocas que que siguen así como como guardadas en buen estado no sé ignoro la existencia de una bodega pero pero si varias personas tienen novas uno de esas personas son los de Lancel Adams hay una en la cineteca hay otro compa que tiene también una eh existe la familia espino barros hoy en día todavía pero no se dedican ni madres a la fotografía güey está bien loco sí está bien loco yo tengo tengo compas que pues trabajan en trabajan haciendo bodas y demás y un compa el asa tú Beto este güey asa ah el asa el asael que aparte es fotógrafo y es asael y de apodo es asa entonces está chido sí el asa el asa su primo din su primo din y el hizo ese güey fue y le hizo la boda al nieto no sé qué de espino barros y fueron y estuvieron ahí en su casa y creo que tendrán una cámara ahí de pura nostalgia pero nadie se dedica ya nada a ese pedo está muy cabrón cómo se murió ese ese legado sí güey que aparte que chulada que chulada la o sea saber que que hubo una cámara mexicana o sea y era era pues que habrá sido la placa o sea porque todas eran gigantes así de de gran formato por ejemplo la sí la que la que está ahí en Ansel Adams era de 4x5 ok 4x6 pulgadas ya ni me acuerdo el tamaño sí eran digo había grandes 8x10 4x5 5x7 pero sí estaban chidas la neta muy muy artesanales sí a ver Edgar ya nos contaste el como los inicios y luego o sea cómo cómo terminas metiéndote más y metiéndote tanto y hablábamos antes de de grabar este podcast como de qué tema podríamos hablar y lo sugerías tú en el instagram de la la estenopeica cómo cómo llegaste ahí cómo llegaste a los pues no digamos procesos alternativos porque eso es después de la foto pero más bien pues a a esta a esta cuestión de las cámaras hechas por uno mismo y todo este movimiento pues todo va un poco de la mano con esto que veníamos hablando de que tengo como etapas donde retomo la fotografía y una de ellas fue acabando la facultad yo estudié publicidad y estuve trabajando en una agencia y la cual me corrieron eventualmente porque no era lo mío y ahí fue donde me volví a arropar así con con la fotografía no empecé como a tirar rollo y demás justamente en esa etapa yo me fui a vivir a buenos aires argentina denme un segundito espérame espérame dale dale perdón voy a ponerle pausa un poquito espérame se está peleando este güey ahí con alguien un coyote se metió un coyote pues tú piensas que porque es el norte es así tierra de nadie se metió un coyote y un vaquero se pasó se están agarrando vergasos ahí llegó ando mi carnal acá en Monterrey y acá ando de llegar este que le estaba diciendo chingado que o sea después de de terminar de que te saliste de la agencia te fuiste a vivir a Buenos Aires si bueno haz de cuenta que digo para retomar ahí me corren de la agencia porque pues no era bueno haciendo lo que lo que me pedían que hiciera y chale güey está aquí tocando la puerta perdón entonces sí perdón este salgo de la agencia pensé que era un perrote güey no sé es mi sobrino que tendrá como menos de un año güey está pega y pega la puerta este nada bueno pues decido irme a vivir a la argentina porque pues yo todavía creyendo que podía mejorar siendo publicista no es como que güey no lo voy a no lo voy a soltar el hilo pues voy a voy a irme para para un lugar donde pueda aprender creatividad te fuiste a buscar a Ramiro Agujis me fui a buscar Ramiro Agujis ahí este gran gran sujeto entonces nada pues decidí irme para allá porque son buenísimos haciendo eso y estudié publicidad y estudié en una muy buena escuela era bueno después me hice la verdad me hice muy perspicaz para encontrar insights y armaba copies y demás pero me di cuenta ahí que la neta no me gustaba la publicidad o sea me di cuenta que no era bueno diciéndole a la banda consúmete este pedo o si me llegaban mañana y me decían vende estos calcetines y luego ah bueno ahora vende estas gorras o esta coca que es dañina que se yo me di cuenta que no que no me gustara la publicidad sino que en mi nivel de moralidad iba más allá del trabajo que me iban a exigir eventualmente sin importarme quizás que yo hiciera la pieza publicitaria ¿me entiendes? o sea que fuese así como ah no mames esta campaña se mamó el copy que se aventaron o sea empecé a dar cuenta de ese cotorreo y ahí volví de nuevo a la foto análoga entonces estando allá en Argentina hay un movimiento ultra ultra grande de fotografía análoga ok particularmente de fotografía estenopeica también son buenísimos haciendo fotografía estenopeica y ahí fue donde conocí a celica yo hice un taller busqué así como taller de revelado y encontré su taller y dije ah pues voy a darle desde cero otra vez como si nunca hubiese estudiado fotografía en mi vida y no me importa que me digan cosas me voy a hacer el que no sé para hacerla o sea es como como otra vez de que ah el diafragma la velocidad etcétera laboratorio está bueno está bueno que es un buen ejercicio porque te das cuenta de los vicios que ya traes que ya ni siquiera cuestionas sino que piensas en automático claro si está muy cabrón porque si ahí fue donde empecé a hacer fotografía y le empecé a agarrar otra vez como creo que le empecé a agarrar por primera vez cariño o sea si bien ya antes lo consideraba algo increíble en ese momento fue cuando empecé y dije chale o sea este pedo está bien chido y ya con mi digamos ya un poco más mayor y lo que tú quieras si puede jugar un factor la edad ahí este es como digamos la etapa de mi vida donde dije puedo utilizarlo para decir algo para expresarme para 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 contarle algo a alguien sabes es como mi recurso y lo adopté así tal cual entonces ahí fue donde conocí pues ahorita la fotografía estenopeica que no sé o sea yo no me considero ya dijo Beto en un principio pero yo no me considero un referente de hecho no sé o sea no sé si si estoy aportando algo a en algún momento en en cuanto a la foto pero pues sí lo que sí es como que todo lo que he podido empezar a hacer en mis proyectos o en mis fotos pues lo hago con mucho con mucho cariño y lo mejor fundamentado posible eh la fotografía estenopeica en Argentina es un movimiento así ultra monstruoso o sea oye perdón que te interrumpa Edgar antes de que la gente que llegó hasta aquí que nos está escuchando se vaya o sea que es foto estenopeica así en para para banda que imagínate que que solo han tomado fotos con cámara digital que es que es la fotografía estenopeica es como una clase esto tienes que sí sí no sé sí sí di por sentado como todo ese cotorreo sí es cierto pues la fotografía estenopeica es básicamente la fotografía que se hace sin que exista un lente de por medio para lograrla que quiere decir esto que es tienes una cámara oscura y por le digamos si tú tienes un cuadrado una caja un cubo ¿no? totalmente negro y cerrado tú le haces un orificio a cualquiera de sus caras en el centro o en donde tú quieras hacer el orificio y por la luz entra por ese pequeño orificio se proyecta en el fondo de tu de tu cámara o de tu cajón o de tu caja y eso ya es como una cámara oscura el ponerle un artefacto un papel fotosensible un material fotosensible ya te hace poder generar tu fotografía ¿no? básicamente es pero en resumidas cuentas es un artilugio que te permite hacer fotos sin la necesidad de tener un lente frente a tu a tu cámara claro y cuando dices cámara oscura es lo que está súper chido del lenguaje es por ejemplo dices cámara ahorita y piensas en un artefacto que toma fotografías pero es una cámara digámoslo escuchémoslo como un sinónimo de como de bóveda o sea un espacio una cámara un hueco oscuro claro que está sellado y solo tiene el agujerito claro originalmente para que nos demos una idea este artefacto ni siquiera fue pensado para para hacer fotografías ¿sabes? o sea es tan antiguo de hecho o sea yo creo que estaba leyendo por ahí hace dos mil años más o menos se utilizó en China por primera vez y era así como la magia ¿sabes? o sea por eso por eso de pronto hay como que existe ese dicho de que ay las cámaras te roban el alma y esas cosas ¿no? es porque conforme fue pasando la historia pues había muchos dogmas y demás que la satanizaron por muchísimo tiempo ¿no? la trabaron pero pues varios científicos se encargaron de que esto pues se investigase ¿no? perdón entonces digamos en la anterioridad ni siquiera se utilizaba ni siquiera se pensaba en decir ay ahora tengo una imagen aquí ¿sabes? invertida ese concepto no existía claro o sea en realidad ellos lo usaban porque decían no mames o sea hay que estudiar la luz y no mames hay que estudiar el movimiento del sol hay que ver cuándo es el solsticio ¿no? o sea hay que calendarizar aquí las cosas y demás o sea se estaban buscando cosas totalmente diferentes a lo que digamos a la utilidad que le damos quizás en esta disciplina estenopeica ¿no? es así básicamente o sea es muy interesante ahí por ejemplo lo que les podría recomendar que vieran es el capítulo 5 de Cosmos de la de no la de Neil deGrasse Neil deGrasse si justamente ayer ayer lo vi y dije ah pues me lo voy a echar y habla así como un poquitito de los principales personajes que interactuaron ahí con la cámara oscura la cámara oscura si ya de hecho chistosamente antes de empezar a grabar nosotros aquí estaba en Instagram y estaba viendo el podcast de hecho de Neil que es el StarTalk y estaban hablando sobre los inventos que hubo en el pasado y uno de los inventos uno de los inventarios más famosos es Da Vinci entonces Neil decía que tal vez para sus tiempos sus diseños eran pueden llegar a ser ridículos porque pues no tienen un fundamento no existía nada de desarrollo entonces yo creo que pues la tecnología por eso se les se les llamaba como eruditos a esos vatos porque pues no había un sustento científico tecnológico que los ayudara a desarrollar esas ideas y yo creo que en la parte como tú nos cuentas ahorita que estaba ya lo de China era algo muy similar o sea porque no tenían esos conceptos en la cabeza no tenían ese desarrollo ni esa 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 capacidad de decir ah esto que está ocurriendo es tal porque pues no existía tal cual entonces es como y fueron un montón de factores o sea tal cual como tú dices por ejemplo por ejemplo en el caso por ejemplo este que mencionas de China no fue quizás no fue tan tanto de ignorancia fue más como bueno si fue una ignorancia pero no así como la planteas tú en este caso fue como llegó el emperador chin o kin no me acuerdo como se pronuncia de verdad y dijo a la chingada todo lo que están investigando no pueden pensar de ninguna otra forma salvo como yo diga o sea el unificador fue así como de que mató un chorro de eruditos y gente que que estaba estudiando una quema de papiros así ultra ultra grande y eso eran tachados de dibujos y herejes y todo ese tipo de cosas no claro porque no lo explicaban no sabían explicarlo no lo entendían mejor dicho la otra persona sí y entre eso y que pues fue obviamente piensas diferente que el emperador o sea claro muerte entonces eso hizo que se atrasara un montón la tecnología también hablábamos por ejemplo bueno también veía que otra cosa veía este Isaac Newton por ejemplo él justamente en el documental de Cosmos lo mencionan o sea ese vato iba en realidad a descubrir la astrofísica pero no lo hizo por una distracción o sea el vato se volteó para otro lado y ciento y garras de años después lo tuvo que descubrir otra persona o sea son cositas así que pues uno no es muy fácil como perderte también por ejemplo digamos hay toda una ciencia alrededor de la de la estenopeica o sea este libro que les pasaba de de pinhole photography de Eric Renner precisamente pues se encarga de recopilar un montón de información y habla también por ejemplo de cómo calcular como el diámetro óptimo de tu del pinhole en tu en la cámara que quieras construir ¿no? y durante mucho tiempo estuvo guardada esa fórmula hasta dentro de 30 años después la la trajeron de nuevo y dijeron esta es la fórmula ¿sabes? o sea por razones también así del destino ¿no? entonces es es interesante ver como un poco desde un punto de vista menos romántico quizás y menos artístico como todo el proceso que que viven y y cómo se mezcla con es algo que también me gusta mucho la estenopeica que se mezcla mucho con disciplinas que no tienen absolutamente nada que ver con con fotografía o sea claro ¿cuántas cuántas veces la cagaste armando una cámara estenopeica güey? tengo tengo pues no no es muy difícil cagarla eh o cómo sería es es muy es muy fácil armar una cámara estenopeica o sea con cualquier cosa yo he visto cámaras estenopeicas en bolsas de papel sabes y que funcionan aparte o sea que las usan para hacer fotografías hay un vato que está re loco ahí en Buenos Aires que justamente se hace cámaras de cualquier cosa eh pero por ejemplo yo tengo aquí una latita de frijoles frijoles de esos rojos que creo que nunca he utilizado como o sea que está hecha la cámara estenopeica tiene calculado su diafragma y todo pero nunca le he puesto papel la que más uso es por ejemplo la cajita de fósforos que tengo por aquí también que es la que más me gusta por ser portátil la puedes llevar hacer 15 fotos y después regresar o sea y revelar y las otras son como un poquito más de el momento en el momento de hacer la toma pues vas y revelas el papel y ves si te equivocaste o no si porque la de cerillas le pones que 35 milímetros si le pones un rayito de 35 puedes hacerte también uno de 120 dependiendo de lo que quieras y del cerillo de gran el cerillo si entonces si si me he equivocado bastante me equivoqué también bastante cuando pues fabricamos una cámara de placas 5x7 ajá de madera pipí que andabas armando una de esas si y esa hombre un chorro de fugas de luz y estaba toda así como pegada con chicles al final funcionó pero funcionó la utilizamos y todo pero ya después nomás ahí la guardamos también eso es otra otra cuestión aparte el romance si está bien chido es como decir ay no manches estoy haciendo las cosas con mis propias manos y lo didáctico y te ayuda así como a ser introspectivo y lo que tú quieras pero y es en lo que muchos caemos en la fotografía estenopeica que pues no deja de ser eso o sea no lo utilizas en realidad como una herramienta discursiva no lo no lo utilizas para para exponerte para para decir algo son contadas las personas entre ellas por ejemplo Celica que Celica es así como mi referente moderno de fotografía estenopeica y de procesos antiguos de impresión ella es mi ex que vive en Buenos Aires y y es increíble porque tiene piezas bellísimas de autorretratos de ella con estenopeica todo el tiempo está leyendo todo el tiempo está probando todo el tiempo está haciendo cosas y y está muy cabrón porque pues es bien fácil hacer una estenopeica y dejarla ahí guardada sabes o sea como y ella encontró en la estenopeica una forma de de trabajo o sea ella ella de hecho me acuerdo muy bien que a ella le molestaba mucho que dijeran así como que ah si la camarita estenopeica es como que chinga tu madre sabes es como es como como si yo te dijera así que ah si si tu 50 serie L 50 serie L 1 2 vale madre yo no tengo el dinero para tener eso pero tengo la habilidad de construirme yo con mis manos una cámara y hacer una foto poca madre y expresarte mil y una emociones sin necesidad de gastar un pinche peso sabes está está muy cabrón oye Edgar una pregunta de por ejemplo este movimiento que tú mencionas en el que estuviste involucrado como como reciben este por ejemplo otras compañías que hacen negocio de ese tipo de por ejemplo de herramientas porque venden las cámaras pinhole como lomography o el otro día estaba viendo este una que se llama solar cam que es una lata que la dejas este tal cual para que haga este pues si la fotografía no digamos si ustedes como reciben o como como lo perciben es como está bien o prefieren impulsar el no tienes que hacerlo tú porque así es como se debe de hacer no pues digo no no creo que pero yo nunca he pensado que la en el mundo de la foto sea como esta esta onda de decir no no lo compres hazlo con tus manos o o así se me hace como irrelevante la verdad o sea está bueno lo que lo que te ofrece el hacerlo tú con tus manos y y y hacer desde cero tu cámara es que vas a entender claro se conectan las neuronas de el por qué carajos funciona esto ajá ajá sí claro o sea es como o sea automáticamente si tú sabes estenopeica sabes por qué tus lentes están construidos de la forma en la que están construidos por qué tus cámaras por qué por ejemplo quizás si tienes una cámara nikon y luego te ponen una cámara mirrorless por qué rayos tienes que poner un adaptador que es para ciertos lentes súper largo y para otro súper corto claro entiendes este no sé cómo se comporta la luz entiendes que de pronto un ISO 50 es una maravilla comparación de un ISO 3 sabes que te dan así los papeles fotosensibles etcétera es una cuestión de yo digo que todos deberían hacer esto o sea cualquier fotógrafo si tuviese o sea si decides como ser fotógrafo si tuvieras dignidad tendrías que saber esto no lo quiero decir así la verdad no que no que seas así ultra apasionado de esto pero la verdad es que si entendieran la mayoría la mitad de los fotógrafos si entendieran lo que están haciendo les dejarían de decir pica botones o sea claro es está muy cabrón y las industrias por ejemplo lomography o cualquier otra otra que pues digo yo ilford por ejemplo vende una cámara estenopeica o sea está y está buenísima yo o sea me gustaría tenerla pero pues no voy a gastar eso sabiendo que yo puedo hacerla si me encuentro una caja esa para afuera pero sin embargo alguien quizás la quiere comprar y quiere entender y es su primer acercamiento a hacer una foto estenopeica y ya para eso eso es una ganancia enorme yo siento como el el hecho de tener una curiosidad nata por algo si lo tuviste que empezar quizás comprando una cámara pues está bien no importa siento que esa lucha no viene mucho al caso porque pues apenas está un movimiento de revalorización de las cosas análogas y y como que pelearte yo no le veo mucho sentido en ese aspecto claro sí oye y en en cuestión de pues ahora sí que o sea no te voy a pedir que nos des un manual de cómo hacerla pero qué es lo que más recomendarías tú para alguien que escucha esto lo que estamos diciendo de alguna forma le hace click y dice va me voy a poner a leer y voy a armarme una o sea cajita de cerillos o algo como más rígido que que sea como más fácil o sea que tenga menos cuidados por así decirlo o sea qué crees que sea más chido para alguien que va a ser su primera estenopeica yo creo que para para fines prácticos aunque parezca laborioso la cajita de fósforos es la la cosa más más fácil y práctica o sea porque tienes varias fotos vas te diviertes regresas vas al laboratorio la revelas y tienes tus fotos ya sea digitales o empresas digamos que los procesos de de revelado para cámaras más grandes dígase yo creo que todos hicimos en la escuela el ejercicio o bueno todos de una cierta edad para atrás hicimos el ejercicio de de con una lata de chícharos hacer una foto y si hay una práctica de fotografía estenopeica iniciando un curso de fotografía básica en en cualquier universidad el tema con ese es que pues obviamente pues necesitas oscurecer necesitas químicos tienes que juntar a cierta cantidad de gente y venderles la idea de que esta es una práctica que va a valer la pena y la verdad es que la mayoría de las veces termina siendo una experiencia que no vuelves a hacer jamás y no terminas de contagiar esta energía que de lo que en realidad es la fotografía estenopeica yo siento que la cajita de fósforos y aparte que lean e investiguen de fotógrafos de o sea que vean el trabajo de fotógrafos estenopeicos es así como una liviane porque tiene demasiadas virtudes esto el no tener un lente automáticamente te da foco infinito en cualquier lado entonces por lo mismo se utiliza mucho de autorretratos se utiliza mucho para paisajes construir tu propia cámara de una de un tamaño te hace tener un lente gran angular un telefoto etcétera ¿no? claro ¿a qué fotógrafos recomiendas que la gente se meta a buscar para ver por ejemplo este Eric Renner es así como les digo el autor de este libro que les mencionaba que yo creo que no van a encontrar o todo lo que vayan a encontrar suelto en internet este vato lo agarró y lo recopiló todo le hizo un diseño editorial bien chido y lo puso en este libro a disposición de todos está en Amazon se llama Pink Hole Photography from Historic Technique to Digital Application y después acaba de morir hace poco creo que el año pasado si no es que este ya ni me acuerdo el padre así como de la fotografía estenopeica aquí en México era de Oaxaca se llamaba Carlos Jurado él tiene un libro que se llama el arte de la aprehensión de las imágenes y el unicornio este señor es un artista oaxaqueño que un día creo que creo que la historia es que un día a la hija le hicieron esta esta práctica en la en la escuela y llegó así como que con su papá a decirle que oye pues me encargaron de hacer esto y el don así como que se puso a leer y todo y y al final el güey como que se volvió loco y empezó a hacer fotografías estenopeicas así como así nomás porque quiso entonces él decía que las cámaras anterior o sea ahorita utilizas como agujas y todo este rollo pero antes se utilizaban cuernos de unicornio porque era una caja mágica que te permitía generar una imagen entonces está bien bonito el libro tiene aquí como que un montón de ilustraciones y te explica así como como todo el proceso de cómo hacer tu cámara no se mete tanto en la historia se mete más como en en esta parte romántica de la historia de del unicornio el unicornio el artefacto mágico tenía que obviamente ser como perforado por otro por otra cosa muy mística y mágica y te dice aquí como que como que se utilizaba como para para capturar a los a las malas almas y todo este rollo hay un documental también que le hicieron está en vimeo igual y ese se los paso ahí se quedan ahí en las notas si gustan que antes de que falleciera era más joven si él era más joven y habla un poquito también así como de toda esta esta faceta esos dos libros yo creo que son así como que la la guía como les digo el documental de de cosmos también yo creo que les esclarece un par de cositas y habla también por ejemplo de William Herschel que que también es como que alguien medio importante en la historia de la fotografía que más pues eso oye y en cuanto al a la o sea la aplicación ya del de la foto estenopeica eres así purista de que tiene que ser en blanco y negro o igual el color es es un medio chido también para para estenopeica no yo creo que yo creo que soy más partidario por ejemplo de trabajar con lo que tienes a tu a tu disposición claro por ejemplo por aquí en las en las en los temas que teníamos así por ver me voy a adelantar un poquito nomás con esta parte pusieron aquí como película fresca versus caduca no un poquito también se se aplica en esta en esta cuestión que me comentas Beto porque yo siento yo cuando estuve en Buenos Aires la neta llegó un punto en el que no tenía dinero para para comprar rollos no tenía dinero para comprar como químicos no tenía dinero para bueno químicos era relativamente bueno químicos preparados me refiero a un ir a un lugar y que te digan ten aquí tienes el lector para que reveles tus papeles llegó un tiempo en el que pues todo eso era así como ultra caro allá porque el el comercio en la Argentina siempre ha sido así como el comercio de digamos el exterior del mundo siempre ha sido como medio complicado y pues parte y parte de eso tiene que ver que tengan un movimiento tan tan rico y amplio en fotografía estenopeica porque no nos queda de otra pagar 400 pesos 300 pesos por un rollo cuando el papel fotográfico quizás te cuesta 200 y dices putas pues quiero hacer foto pero no tengo dinero y no voy a comprar una cámara digital y eventualmente voy a gastar mucho dinero haciendo foto análoga dices bueno pues la única que me queda es hacer papel sabes o sea hacer fotos en papel ching su madre hacer fotos si me encuentro un rollo caduco no me importa lo voy a guardar y lo voy a usar cuando un momento que yo diga quiero hacer estas fotos y que se vean algo algo diferentes me acuerdo que en un momento fue así como que putas ya no podemos ni comprar antes salía más barato ya ven comprar latas de película y hacer tus cargas y todo igual ahorita es viable y todo pero eventualmente también se fue al carajo el precio de las latas y es así como que uy como lo hacemos no pues vamos a hacer colodión al final resultaba más fácil ir a una a una química así que te venden de esos que te venden así para hacer aromas y demás y todo este tipo de cosas y conseguir y comprarte o sea el nitrato de plata y comprarte no sé en cianotipia el ferricenuro de potasio y fabricar este tipo de cosas para poder hacer o sea entonces de repente acá la banda se queja mucho yo tengo como ese internamente ese ese fuck de que se quejan de que no es que me gusta más de que tal portra y tal este y está con madre porque pues si te da unos tonos bien chidos pero pues que le dices a alguien que no puede ni siquiera comprarse un c200 porque está casi al mismo precio del portra entonces en ese visto desde ese punto de vista yo siento que estenopeica puede ser cualquier cosa yo he utilizado rollos blanco y negro rollos color rollos caducos una de las fotos que les pasé que les dije que era un que era un un vision revelado en blanco y negro así porque no tenía no existe no hay como revelar vision sabes o lo revelas como c41 y se hace cruzado o te consigues el revelador directamente de isma entonces este también he hecho por ejemplo con radiografías con película radiográfica que esa tiene doble emulsión es más fácil que se maltrate hemos hecho papel les digo hemos hecho colodión de hecho aquí tengo un colodión a un lado mío en algún momento también era como que utas que pasa si no tenemos escáner pues chines su madre vamos al proceso inverso entonces hacíamos que tengo aquí una justamente tengo una estenopeica en papel que le hicimos aparte un proceso inverso y tengo y es una estenopeica de toma directa en positivo entonces eso también está medio cabrón entonces en ese aspecto yo siento que que hay que hacer lo que uno pueda y y si pues si tienes la posibilidad de siempre tirar portro 800 que a mí me encanta pero pues cuesta casi 500 pesos pues lo haces pero si 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 el C200 la neta jala poca madre y es un rollo ultra accesible pues voy a darle el C200 es una pinche chula es mi rollo favorito del último par de años si wey si la neta yo aquí tengo varios también que compré en Fuji directamente y es y de hecho si perdón dale dale ah no no yo iba a decir o sea es barato y va con el con el sentido de que o sea está bien que tengas tu emulsión preferida y que tú digas ah me late más este que este pero por así por así decirlo para crear o para expresar o sea eso no debe ser un una traba vaya o sea no debes de ponerte como ese filtro o sea si tienes a la mano un blanco y negro caduco o lo que sea tiras y tiras porque tienes que tirar porque necesitas tomar fotos porque necesitas decir algo en ese momento y hablo hablo más como de los proyectos y de la foto que es como personal no es como ah tengo un trabajo y o sea que eso es una dinámica totalmente distinta me encargaron unas fotos bueno pues haces tu presupuesto en base a a lo que quieres usar y todo dependiendo de la marca pero si es algo tuyo puta con lo que esté así aquí al lado como dices tú Edgar papel este de radiografía que luego también o sea he visto varios films que están haciendo con papel cosa con con emulsión de radiografía si de hecho hizo cinco y cosas así ajá wey de hecho yo estaba buscando la otra vez cuando salió en la página de rollos hay una marca que se llama washi no sé si es este es europea entonces lo que hacían ellos es que o lo que pasó con ellos es que encontraron como una bodega y pues dijeron aquí está la mina de oro porque empezaron a sacar y a vender rollos de 35 milímetros pero con tipo de película de radiografía había otro que vendían hasta lo pone en la descripción que es esta película con la que se tomaba foto desde avión ah que es enorme yo tenía uno de esos en buenos aires es una bobina enorme si es una madresota y esos vetos o sea lo que hacen es cortar y adaptar a los formatos que son más populares para que se puedan vender y si como dice vetos son hizo cinco hizo uno y pues te dicen ay este este es como más film este experimental y te muestramos ejemplos y si quieres darle pues aquí están los ejemplos de cómo puede salir tu trabajo tus fotos y de hecho si es como muy es como yo creo que es otro como ramificación ahí dentro del este film caduco es como la parte de experimentar no porque al final es este como dice beto no es como si tienes una chamba y vas a ir a una boda te vas a ir a a tomar la boda con puro hizo uno no pues no dolor de cabeza te van a mentar la madre de los novios y güey que es esto es este cargando un pinche sol para iluminar el lugar 15 flashes de esos de los melts que son gigantes pero este esa madre pues este si es como tal cual experimentar y para yo no diría tanto para echar a perder porque tiene su tiene su 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 chiste y tiene cada quien en su cabeza lo que quiere decir pero si tener en cuenta de que pues sepas que vas a tener como resultado ¿no? con ese tipo de película claro claro si que luego también en yo ya estando metido como un poquito viendo bastante de lo de lo que hace la gente análoga en general o estropeica si veo demasiado ya forzado ¿sabes? de 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 este tipo de 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 discursos ¿no? o sea yo veo que la forzan bastante cuando creo que las cosas son así como más lúdicas ¿no? es como como si vas a decir algo bueno tienes que como complicarte tanto en conceptualizar demasiado vuelves a a este quizás este estilo de fotografía que ya en hablando por ejemplo de la fotografía de bodas ¿no? que que ya las cosas no son tan posadas que ya no son en un estudio que son así como más experienciales y súper naturales y demás como que de repente como que yo siento que los estenopeicos también se la pasan se pasan de lanzas y de que ah una fotografía con 20 orificios un una una camarita ¿no? y y obtienen ahí como algo sepa Dios como no sé tengo tengo ya quizás yo un bias con con ese tipo de cosas pero si de repente si digo ay wey que era tan difícil lo sé como hacerla con una cámara común y corriente ¿sabes? todo todo lo todo lo tienes todo lo tienen que llevar al siguiente nivel es como ok estenopeica pero hace poco vi un vato que estaba haciendo como un tipo matrix ¿sabes? así matrix shit de que pero con puras estenopeicas y yo así como pues bueno toma el bullet shot el 360 así de ajá ajá sí pero puras cámaras estenopeicas una así al lado del otro un arco así enorme de cámaras y es así como ay wey que bueno pues digo no hay necesidad pero digo también es una cosa por otra es un punto muy personal que yo tengo ¿no? también así como entra un poco en juego también esta onda de que bueno por ser análogo se lo perdonas cuando pues no no precisamente es así la cosa este y así no sé como les digo o sea Celica tiene piezas bellísimas así como en estenopeica y es ella nada más frente a la cámara estenopeica diciendo algo o sea es como tiene esta tiene una serie que se llama Mother que es sobre ella y su familia y son autorretratos y son papeles rayados etcétera y se y se cumple perfectamente la la función ¿no? de de comunicar y de expresarte y eres exitoso porque compartes ese tipo de cosas ¿no? o sea claro cumples el el propósito sin necesidad de qué sé yo de hacer un un Matrix que la exacto que la técnica no 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 vaya más allá de tu discurso o sea pues si no claro o sea es muy fácil está tratando de decir algo ¿no? o bueno hay banda que tiene otro tipo de como convicciones necesidades claro o sea como que la gente se enamora demasiado así de la de la cámara estenopeica o sea de la técnica también por ejemplo en Argentina hay un proyecto que era un tacho de basura enorme así un cajón de esos de basura un depósito de basura que hicieron cámara estenopeica y los vatos se iban rodándola se iban rodándolo por toda la ciudad y sacaban unas fotos pasadas de lanza en formato enorme era como si te decía un papel de no sé de un metro y medio por dos de alto y era y era una foto súper chida de una panorámica enorme de la de la capital federal y después ya no se les ocurrió qué más hacer o sea no de pronto tenían una cámara una cámara tan enorme que ya no se les ocurrió no sé y después como que se fumaron ahí algo y empezaron a hacer como algo muy forzado y ultra justificado ya como como que se les acabó el vuelo digamos de la camarota y ya y sin embargo por ejemplo hay un proyecto muy chido de un vato que se la pasa haciendo colodiones húmedos así enormes en su van y pues el vato hace retratos de gente que conoce y los hace en colodión o sea el colodión se vuelve una justificación de su de su trabajo no es diferente a que tengas que un tachote enorme basura y no sepas después qué hacer con él entonces de pronto sí como que hay banda que se la que se la pira bastante y digo yo siento que se lo toman así como muy cabrón la técnica sí eso sí güey sí sí oye y ahora como dándole ahí un 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 girillo cuenta de de cómo nació el laboratorio que tenías allá en en Argentina güey pero hay que inaugurar la sección ¿no? ¿cómo se ¿cómo se iba a llamar? la patichapoy shit la paticha patichapoy shit listo está inaugurada oficialmente inaugurada bueno no pues la historia con con el laboratorio en realidad pues pues sí inicia todo allá en Buenos Aires con Celica decidimos así como que pues en este en esta exploración de de hacer las cosas y de trabajar y de y de querer generar así como algo chido que eso está muy cabrón o sea como el el hecho de no verlo yo nunca lo he visto como un negocio en realidad el laboratorio más bien es como una excusa para mí una excusa para aprender y para seguir haciendo fotografía y en ese entonces igual surgió desde ese punto de vista o sea era como como esta onda de seguir haciendo fotografía de conocer gente y intercambiar puntos de vista y y y conocer 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 más gente conocer más trabajo conocer procesos perfeccionar los procesos etc ¿no? entonces surgió allá la idea ahora un segundo que están aquí llorando de la historia están llorando de la historia sí les llegó en el alma de la intensidad ahí disculpen si escuchan unos ruedillos pues está mi mi sobrino aquí llorando eh sí no pues digo ahí ahí surgió ¿no? con Celi fue así como que oye pues que 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 te parece si si intentamos esto ¿no? y y creo que nunca yo nunca me había sentido así como ese support ¿sabes? así de dale güey vamos a hacerlo vamos a a cotorrarlo y en ese entonces pues yo estaba así como medio respaldado con con ella ¿no? yo yo si bien si sabía revelar y sabía y me clavaba en muchas cosas pues no era el profe de fotos o sea no ni de hecho ahorita pues tampoco no es como que lo diga y lo sea hoy actualmente ¿no? pero pero sí como que ya me siento como con un poquito más de seguridad de 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 hacer y y decirte quizás por qué están pasando las cosas que eh quizás en un rollo no sé que salió medio medio subexpuesto te puedo decir por qué sin necesidad de ver tu cámara etcétera ¿no? son como cositas que ya te da como esta onda de estar haciendo foto mucho tiempo y de estar revelando bastante etcétera en ese entonces pues Eli fue como el support en realidad en ese aspecto y así como que lo fundamos con una idea con la intención de poder ser un punto donde la gente quisiera ir a platicar de fotografía no no necesariamente fotoanáloga pero sí que hubiese como ese ese intercambio de de puntos de vista intercambio de de ideas eh comparación de fotografía etcétera entonces eh ahí fue donde surgió en realidad en Buenos Aires en Chacarita en el barrio de Chacarita y y como o sea empiezan a a no sé es que me me interesa como el inicio de empiezan entre conocidos claro o un poco solo para ustedes o o sea cuando deciden ok vamos a abrir esto vamos a a decirle a la gente que pueden traer sus cosas aquí se las procesamos y y le damos para adelante la transición ¿no? de un hobby a un negocio tal vez pues deja tu negocio o sea más bien es como o sea decirle a la a la comunidad que estás tratando de formar como este espacio que dices o sea aquí hay un espacio para que vengan y compartan pero también o sea tenemos este servicio o sea cuando dices a la verga ya me voy a amarrar el cinto y voy a decir lo voy a hacer lo voy a ofrecer como un servicio profesional ok si si te entiendo eh yo creo que todo o sea todo todo inició en realidad porque digamos Selly siempre ha trabajado de de dar clases ella siempre había trabajado de ser profe particular y y a nosotros digamos el tener un espacio no nos generaba ningún tipo de inversión porque la inversión ya la habíamos hecho en un principio que era estudiar hacer desperdiciar muchas horas ahí de de nuestro tiempo probando cosas ella ella en sus talleres también como como entendiendo más o menos como las necesidades de la gente etcétera no entonces nosotros nunca nunca lo vimos así como un eh como simplemente queríamos generar algo más que nos ayudara quizás a llegar a un poquito más de gente o sea en el sentido de que Selly podía seguir ofreciendo sus cursos y ella era la persona que tenía parte de este espacio ¿no? este taller entonces nunca lo pensamos así como como ajeno a nuestras actividades diarias no sé cómo cómo plantear cómo explicármelo voy a tratar de explicarme este espacio para nosotros era como como un día normal eso es lo que quisiera como que como que se diera a entender o sea era como un día normal de que en la mañana yo me levantaba agarraba mi cámara y yo como que ya tenía que revelar para mí o sea era como como yo en ese entonces tiraba así cinco rollos a la semana ¿sabes? o sea casi que uno casi que uno diario si me aventaba entonces yo tenía que revelar para mí y yo le ayudaba mucho a Selly en sus clases y le iba y le acompañaba a los talleres en medida de que pudiera etcétera entonces fue así como la necesidad de generar un espacio que nos permitiese ser así como una conexión más en la comunidad de gente que le interesaba seguir aprendiendo y seguir haciendo esto que eso transportado por ejemplo a a mí a lo que yo considero importante en realidad que es el aprender y el hacer y el fomentar etcétera como que satisfacía a la perfección como el el hecho de digamos como que lo justificaba como el hecho de que existiese se auto justificaba entonces claro y no es como que tenga esta visión tampoco así de que todo tiene que ser gratuito pero si mucho tiene que ver el punto de vista de que en Buenos Aires la educación es gratuita entonces el acceso a la información también está ahí la mera curiosidad es la que creo yo que mueve más la curiosidad y pues las ganas y y esta hambre que uno tiene de quizás clavarse en este tipo de cosas entonces a diferencia de acá yo no lo veo como yo nunca lo he visto así como un un negocio que tenga que satisfacer mis necesidades y vivir de eso simplemente lo lo adopté como mi mero estilo de vida en ese entonces y como te digo era una excusa súper súper chingona para invitar a más gente y a fotógrafos muy cabrones a que a que hicieran y vieran y compartieran y no no llegó a ser quizás tan grande pero sí sí creo yo que en ese en ese entonces en Argentina no había muchos espacios que había muchos espacios que que ofrecían revelados así como nosotros porque la neta éramos caseros o sea revelábamos a mano escaneábamos en un Epson etcétera pero yo le dedicaba tiempo por ejemplo a que las fotos de los clientes se vieran bonitas o sea que no tuviesen mil y un pelusas que los negativos estuviesen o sea yo les les hacíamos portanegativos nosotros o sea comprábamos papel conservación y y hacíamos unos acordeones así bonitos y se los entregábamos o sea le poníamos como ese esa onda y no por el hecho de que no tanto por el hecho de se tiene que ver ultra bonito sino porque pues es lo es lo ideal no o sea si tú tienes tus negativos tu negativo es tu archivo raw de tu imagen o sea por respeto claro si es como nosotros los guardábamos de esa forma nuestros negativos y obviamente no se los iba a dar envueltos en el mismo magazine a los clientes no en el tubito de plástico no les iba a dar sus rollos así otra vez envueltos ahí todos rayados entonces como que o sea se fue en el poco tiempo que estuvimos ahí si fue una una diferenciación las fotos que nosotros hacíamos a la a la que quizás les daba el lugar que les cobraba un billete por escaneos así sin alma el espacio que era proveedor pero que también era recarero y no le importaba un carajo porque tenía una afluencia enorme de clientes entonces este como que siempre fue muy así como muy muy artesanal por así decirlo nuestro nuestro trabajo con 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 el film allá en Buenos Aires y y así como que como como te digo o sea en un principio fue solamente un venga vamos a hacerlo porque queremos seguir conociendo gente queremos seguir aprendiendo de este pedo y queremos que Selly pueda como que también llegar a un a un punto más arriba más arriba de con sus talleres etcétera no que fuese así como lo que buscáramos allá le va muy bien pero pues estaba chido y era una buena plataforma la usamos como plataforma y estuvo cool eso es lo es lo que está lo que está chingón y luego bueno ahí ires y venires del pinche pinche frase de ruego ires y venires de la vida y el el laboratorio termina en México güey ese mismo renace sí sí o sea ya por por unas cuestiones ahí ya personales tuve que mudarme de nuevo para acá para para México nada ilegal o sea nada ilegal en el país ni una otra pecholía deportado a la verga sí sí por andar por andar inhalando químicos revelado por andar distribuyendo químicos este en vía pública eh destilando ahí no este eh sí terminamos acá en Monterrey la neta eh está muy loco porque está chido Monterrey en cierto aspecto y obviamente digo no no es por ser así como malinchista ni nada pero pues obviamente el cultural es como es como que el menos así agraciado no de 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 nuestras de nuestras virtudes eh digo les digo como en contraste con lo que es Buenos Aires no y todo el fomento que existe desde gobierno educación salud etcétera hay muchos factores que juegan así en contra y que haya terminado por ejemplo aquí en Monterrey es así como un como algo bien bizarro pero eh digo esta esta mentalidad nunca nunca se fue no o sea eh la cuestión de querer compartir de querer conocer o sea yo sé que existen demasiados buenos fotógrafos aquí yo sé que las universidades generan y tienen como este este talento de banda que entra y quiere como conocer todo este tipo de procesos etcétera entonces de cierta forma yo yo he visto y por suerte he conocido a varias personas de ese campo de ese rubro que que sí o sea como se acercan y me preguntan cosas de pronto ahí todavía gente me escribe así de que oye que tengo esta cámara me puedes decir y yo sí nunca en ese aspecto nunca me he sentido así como de que sabes que no me estás pagando no no te voy a dar una respuesta con eso no de que yo estudié un montón para que tú vengas y lo quieras saber así nomás o sea claro es lo que comentábamos el podcast pasado también o sea como el retener esa información frena tu mismo crecimiento también exactamente hay que alcanzar a ver hasta ya no sí y siento que ofrecer eso es gran ayuda para todos sí yo siento que eso es lo que menos se ve acá porque o sea no voy a decir que no es importante o sea es importante que obviamente yo le haya dedicado demasiado tiempo de mí de mis horas así de que en lugar de estar yendo no sé a un antro a emborracharme pues a leer o sea a leer estudiar investigar y pues sí cuando alguien viene y te quiere obtener todo ya digeridito así como como si peladita en la boca dirían así como como en la en la facilita este pues sí si te cala no y dices de que wey pues no mames wey de jodido págame no o sea yo creo que ahí es donde surge como todo este trip pero lo cierto también es que pues no vivimos como en un en un en un tiempo en donde sea abundante todo este tipo de cosas no o sea no hay un consumo enorme de material fotográfico no hay un consumo enorme de artistas buenos en realidad no 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 tenemos así como que esa presión así de de putas si no lo hago yo no lo va a hacer nadie y va a dejar de existir no al contrario wey pues obviamente todos sabemos que está en peligro de extinción el el trabajar en este tipo de procesos y y el hecho de que de que tú a los estudiantes les quieras cobrar un montón o sea o igual que alguien que si puede pagarlo no o sea es es una traba o sea es una traba para un morro que quizás venga a aportar a alguien más a veces ese ese capital por así decirlo intelectual o o o capital monetario no entonces eh si de pronto como que yo siento que que eso es lo que más lo que más nos es la cruz que cargamos como el el no compartir eh y el no saber compartir y y pues hasta a cierto punto yo lo llamaría como un poco de envidia por por el triunfo de del prójimo güey es como si no sé yo ahorita no no te tirara buena onda por tener alquímica güey sabes o sea es como que güey claro claro que si es mi amigo güey y si yo tuviese como quiera un un laboratorio güey es como orgullosísimo diría de que güey vayan y rebelen con este vato sabes o sea eh la pelea la pelea y viceversa güey o sea al final de cuentas es o sea es eso y es que y voy a retomar cosas que tú dijiste aquí mismo ahorita es formar comunidad número uno independientemente de que de que sea ya en este en este esta modalidad de ofrecer servicios a clientes y que es como de cierta forma o no es un es un negocio que si lo ves como tu sustento de vida o no es independiente o sea es un negocio porque estás cobrando por un servicio y por tu tiempo pero en ese círculo de negocios y por lo menos aquí en en México yo veo medio complicado esa ese formar comunidad güey o sea está bien que sean competencia pero es competencia chida pero podemos ir creciendo juntos y más ahorita con con lo frágil que está el el análogo por lo menos en en México en Latinoamérica porque hay otros mercados que están súper fuertes Japón en Europa también España tiene muchísimo muchísimo flujo o sea los laboratorios en España están revelando mínimo mil rollos a la semana mínimo madres y acá en México es pues es 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 frágil o sea cosas que han pasado Kodak está sacando cosas de aquí de distribución o sea son cosas que nos pegan y es cuando más deberíamos estar juntos como comunidad como laboratorios o como consumidores si tú revelas tus propios rollos en tu casa o sea ser parte de esa comunidad porque eso es lo que nos da peso y eso es lo que las empresas dicen ok aquí hay una banda que está consumiendo constantemente y está unida y y se están moviendo y está creciendo esto eh vamos a a tomarlos en cuenta ¿no? pero si cada quien está estirando para su lado y ahí como que rencillas puta es donde empieza a podrirse todo sí o sea fragmenta de pronto o sea como que todos queremos encontrar así como como ser la persona ¿sabes? o sea la necesidad de ser único ¿no? sí o sea como ese pedo de que a ver no vas a inventar nada nuevo ¿sabes? o sea no es una cuestión de que vas a ser tú el que llegas a hacer un parteaguas en el en la industria ¿no? porque no vas a inventar nada porque francamente no entiendes mucho de lo que de lo que trabajas pero sin embargo estás ahí ¿sabes? o sea y no eres una no eres una empresa con un capital enorme que va a venir a a a apostar por por esta industria ¿no? o sea y y eso es como que lo que se nos olvida yo creo bastante que y que ya entra como una cuestión como te digo cultural y y mentalidad así como de 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 querer como privatizar lo que ya está privado está muy cabrón como querer privatizar como este conocimiento solo para ti está muy cabrón eh cuando obviamente en México pues eso no no nos no viene al caso ¿no? eh sí sí siento que que falta mucho por ahí o sea siento que que lo más importante y que nadie está explotando actualmente ahí lo voy a decir lo voy a poner sobre la mesa es precisamente la cuestión del conocimiento per se o sea el 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 educar a la a la a la banda que quiere aprender pero educarla de una forma inteligente ¿sabes? como y entra también un poco yo creo que el fomento que pudiese llegar a tener la fotografía antigua en 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 el pensamiento de de la gente que quizás nunca en su vida va a ser por ejemplo volvemos a esta onda ¿no? de que no necesitas saber estenopeica cien por ciento pero necesitas entender que que tu profesión viene de de algo más más cabrón ¿sabes? o sea que que vas a estar caminando en el en el sendero de la ignorancia si no entiendes este este principio ¿no? y que eso te va a dejar también como con con los brazos atados a o con digamos como con este dispositivo que tienen los caballos ¿no? de ver siempre para 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 un solo punto en lugar de ver un panorama en lugar de ver un panorama muchísimo más amplio que al final por ejemplo yo no digo que yo tenga acá como la respuesta pero yo sí lo haría de una manera digo si ahora tuviese un poquito me diese un poquito más el tiempo y etc pues sí lo replantearía desde el punto de pues obviamente ya como como elegir mejor mis quizás la gente con la que me involucro de yo mismo generar como este tipo de cosas tener cosas por escrito etc ¿no? o sea que me han pasado por ahí un par de anécdotas medio medio fraudulentas con con la cuestión del laboratorio pero al final por ejemplo yo yo diría así como perdí dinero perdí tiempo pero no perdí mi conocimiento no perdí mi todo lo que yo aprendí en ese en ese en todo lo que llevo de carrera como fotógrafo ¿no? y eso es algo que nunca me van a poder quitar y que alguien más quizás ni siquiera por su mente les pasa este este tipo de cuestionamientos que yo voy a tener entonces está un poco revuelto ahí todo pero no pues está bien y es muy cierto porque o sea el el esta esta como decía David la la necesidad de ser único o esta búsqueda de de o sea solo solo yo soy como el 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 que tiene la razón y el referente y soy como el no sé el el único al que puedes consultar para tener información fidedigna es una falacia o sea a final de cuentas hay hay mucha gente que que tiene o sea en sus mismas casas hay gente que de repente estás descubriendo ahí o sea no sé alguien un chavito que está apenas viendo que va a estudiar y descubre la cámara de su papá y se pone a investigar resulta que su papá sabe un chingo de cosas ok va a buscar un laboratorio donde revelar al principio a lo mejor después va a desarrollar el el propio conocimiento pero o sea en cada en cada gente que viene como cliente aunque no sepa nada puede haber ahí un gran potencial de de intercambio de conocimiento creo que ese es el capital más importante y el que menos valoran muchas personas que tienen ahorita negocios relacionados con la fotografía análoga el conocimiento y el saber de dónde vienen las cosas y hasta dónde pueden llegar y cómo se pudieran acabar si no hacemos las cosas de una forma correcta para de verdad o sea nos tenemos que plantear como como consumidores y no ante los monopolios pero ante una empresa que está frágil y decir bueno ok si no hay químicos en 5 o 6 años ok cómo se hacen quién los ha hecho ya los han hecho sí ya los han hecho hay banda que hace esos propios químicos o sea para procesos normales y químicos para procesos este experimentales o alternativos claro y creo que al compartir todo ese conocimiento y formar esta red y esta comunidad de pues de de fotógrafos y de gente que le gusta meterle a la química gente que le gusta ir más allá en ciertas técnicas de de exposición o de de captura las estenopeicas o sea estoy seguro que hasta el vato que hizo el pinche matrix con estenopeicas tendrá algo que compartir que es valioso o sea a final de cuentas pues él hace con su tiempo lo que quiera ¿no? claro pero creo que si no vemos ese valor en cada una de las personas puta nos estamos metiendo el pie entre todos así masivamente sí sí es esta onda de no de así como tal cual como tú lo dices meterse meterse el pie y no generar o sea es no generar en realidad trabajo o sea literal o sea la ignorancia es eso o sea es es arruinarle quizás un camino a alguien que con un potencial y aparte quitarte tu trabajo es está muy pendejo el el razonamiento de no compartir porque sí exacto y para cuando el el renacimiento de de Edgar la química Edgar todavía no escuchaba rumores hace unos meses también así por Beto no estoy pensando en retomar por ejemplo pero para mí mis amigos y dígase amigos gente que conozco y quiera genuinamente aprender a hacer algo no o si pudiese ser así como ese ese empujoncito yo para mí es muchísimo más valioso que el hecho de hacerlo comercialmente como un espacio mayor o mi sueño guajiro es sí ser profe pero yo siento que también me falta muchísimo más para ser quizás profe como muchos de los en realidad verdaderos maestros que existen en Monterrey que literal son gente erudita de la fotografía yo yo he leído un par de libros he visto y he podido hacer un par de procesos y he conocido gente muy chingona y muy talentosa que me enseña y que está ahí como para mí y y nunca he traspasado como ese ese plano de de quizás de de compartir experiencia ¿no? eh lo que me han dicho es que pues bueno soy muy true al momento de de compartir todo este tipo de cosas de explicarle a la gente y que siempre estoy a disposición de ellos y siento que quizás eso es en lo que en lo que muchos fallan de estos profes ¿no? o sea de pronto tienes un alguien que es nos pasó una experiencia similar así acá ¿no? una persona nos escracheó por el simple hecho de escrachear un taller de papel salado que íbamos a dar y nada o sea no pasó nadie nos conocía apenas estábamos arrancando etcétera la profe iba a ser Celi y nos escrachearon así como si fuésemos así ignorantes 100% ¿sabes? o sea cuando no conocen el background de Celica ¿no? o sea Celica si tú vas a Argentina y preguntas por un proceso o preguntas por un taller de este tipo de procesos ella es la primera que brinca es un referente ultra importante y así es para que vean un referente muy cabrón en la fotografía argentina y y nada acá de pronto de la ignorancia fue así como de que viene alguien a dar un taller de que seguro debe ser alguien así sí de que seguro debe ser alguien pinche de que ah sí van a jugar a ver a ver qué le sale y la madre ¿no? y la neta fue un trago muy amargo o sea fue una bienvenida muy culera porque porque automáticamente tienes así un pues aquí no hay unidad aquí no hay como claro no hay como un un apoyo ni siquiera un fomento entre la gente o si tienes este tipo de experiencias ya meramente por ser un profe porque era un profe ultra renombrado así también referente aquí en en México lo voy a decir así es en México no voy a decir el nombre porque pues X pero era un güey que o sea tú lo buscas y el güey es el profe de este tipo de cosas ¿no? entonces sí por ahí yo creo que digamos desde ese punto de vista no me considero como ultra conocedor de ciertas cosas pero quizás en la parte de disposición y de en realidad compartir lo que sé con la banda que en realidad quiere aprender quizás algo que ellos que yo sé que ellos no lo tienen muy claro pues sí siempre me tomo como mi tiempo y trato de ayudar ¿no? es como ay cómo lo puedo hacer para tomar una foto pues sí te puedo decir de que apicale aquí y listo vete ¿no? pero pues yo yo siempre es como que ok qué cámara tienes qué lente traes qué rollo tienes de que ah pues si te interesa hacer cierta cosa pues es que tienes que considerar esto esto y esto ¿me entiendes? así como que tomas el tiempo para poder solucionar quizás más allá de solucionar como dejar claro que tu proceso en ese momento quizás puede evolucionar y con todo lo que te estoy diciendo vas a tener un panorama más amplio como atajar quizás tu necesidad sí como que creo yo que ese es el el verdadero trip así de no sé pues el trip en general no sé fuera fuera de 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 la fotografía güey pues es que la vida debería de verse así debería de tener un sentido de no sé este vínculo esta hermandad o sea no qué necesidad de andar tirando esas malas vibras sí tirando mierda en 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 una cosa que que si te la quedas tú y tratas de ser la única persona que trabaja cierto tipo de cosas en en Monterrey vamos a decirlo verga te mueres y se muere eso y adiós claro o sea da un un salto hacia atrás esa comunidad pero por años y años y años o sea en vez de dejar ir creciendo eso y darle ese empujón que de verdad haga trascendencia pero pues no 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 todos no todos lo ven así no sí y volvemos como por ejemplo a este tipo de cosas que decías no como de que decíamos hace ratito de de micro capitalizar algo que pues ni al caso o sea como si alguien más no pudiese ir a la George Eastman Coda Company aprender de de no sé de cualquier proceso no digas de aguerrotipia colodión papel salado albúmina lo que tú quieras aprender ahí te lo van a enseñar ellos son los que saben ellos son los que tienen todas las licencias pero digo eso no te hace automáticamente el profe o sea el graduarte de ahí no te hace el profe no claro no es como que ah eres de hardware y automáticamente vales 20 veces más que que un egresado de la uni no o sea digo estoy exagerando no pero pero que es esta es la situación no porque ok yo no fui a yo no he podido ir a la George Eastman Coda Company pero pues me acabo de leer una biblia completa de Alternative Photography Process no o sea es un libro así enorme y ese es el libro de procesos entonces este es eso o sea compartir o sea no tienes por qué guardarte nada y no tienes por qué temer a perder tu trabajo que al final es eso o sea tienes miedo de que no vayan y te compras de que si van cuatro a comprarte un taller que de repente vaya uno o sea o sea pues entonces en ese caso creo que tu estrategia es la que está mal y por y por esa razón por esa ese egoísmo y por ese todo todo tu tu mindset alrededor de de quizás ese negocio pequeño o esa entrada de dinero pequeña es la que está mal o sea no precisamente el que alguien venga a querer también dar un taller de eso o sea eso eso solamente frena sí ahora en el ahora en el perdón voy a decirle así nomás algo bien rápido ahora en el podcast ahora que trabajo haciendo esto el digamos mi jefe que es un morro es menor que yo pero precisamente tiene cursos online y hay algo que yo le compro muy cabrón es esta cuestión de que si sabes aunque sea un poquito más de algo que otra persona automáticamente puedes hacer un curso sabes o sea no necesitas una licencia y vale la pena compartirlo porque estás estás agarrando la banda que no lo sabe y poniéndola a tu nivel para agarrar más empuje o sea es lo que yo digo o sea si no si no subimos todo suben dos personas nada más y eso no sirve para nadie exactamente es eso o sea es sí tal cual o sea no soy tu superior simplemente te falta llegar a donde yo estoy o sea en este sentido es una humildad mía sabes es como sí yo sé un poquito más que tú tú también podrías saber igual que yo y hasta más entonces si yo soy como la persona que te puede llegar a enseñar ese pedo lo voy a hacer te voy a cobrar te voy a te lo voy a regalar y aparte es como dejando a un lado como el tema del conocimiento o sea si pon tú que es un negocio la competencia siempre en un negocio siempre va a ser lo mejor para ti porque es la que pues es con la que vas a rebotar siempre y con la elección de las personas es lo que te va a hacer crecer y tal cual digo hasta pasó hasta en las grandes compañías si quieres ponerlo así que es este Microsoft y Apple cuando Apple iba a quebrar o sea el que los ayudó fue Microsoft y porque ellos dijeron es que si se va Apple este se jode también mi negocio entonces yo yo lo voy a ayudar para que ellos sobrevivan y eso me va a ayudar a mí entonces no es tanto como que voy a luchar sino es como aprender a entender y comprender en dónde estás parado y cómo lo puedes lograr porque si si te vuelves una persona de como ocurre normalmente que es egoísta todo pues pues te acabas también pudriendo o sea no pasa nada no pasas no pasas de ahí exacto sí sí tal cual puedes generar una reacción diferente a gran escala si no si no compartes sí pero bueno el pues aviéntate ahí el el cross promo Edgar o sea porque el podcast de este de este vato está está chido es una cosa seria no crean que se van a encontrar una una mamarrachada como esta es una cosa una cosa de gente seria el demente yo no pienso yo no pienso que comete el film sea una mamarrachada güey siento que como decimos va en ascenso güey y va muy bien este ahí vamos el podcast sí ahí la llevan la neta muy chido aparte los dos buena onda buen pedo bueno ya te conozco hace un chingo David también se ve que es rebuen pedo el podcast que trabajo se llama Dementes básicamente está rankeado ahorita como número uno de bueno entre el top cinco de negocios estamos como en el dos estamos ahí como siempre entre el uno y el dos de negocios en México y también entre los primeros top cincos o diez no sé cuántos tiras Spotify de en Latinoamérica y pues la el podcast lo dirige Diego Barrasas que es un compa que pues se encarga de tener conversaciones con gente que está de cierta forma en su en su vida o en sus procesos mentales cambiando la forma de ver el mundo haciendo cambiando el status quo pues o sea no siguiendo lo que está predicho y tenemos por lo general pláticas con con invitados que que pues la están rompiendo en diferentes medios de diferentes formas tenemos hace poco tuvimos por ejemplo a Julio César Chávez invitado polémico lo que tú quieras pues fue el campeón del boxeo en México no está rompiendo o rompió en su momento esquemas que dejan un legado sí y este señor aparte pues de nos cuenta su historia de drogadicción y demás y cómo se levantó y creo que eso es muchísimo más valioso entonces también o sea tenemos por ejemplo a Guillermo Arriaga guionista de Amores Perros también claro muy chingón y hemos tenido así muchas varias personas que que la neta muy muy interesante su historia siempre con un chorro de aprendizajes entonces está chido si lo quieren ver ahí está métanse ahí spotify véanse la lista o sea si no quieren clavarse en los temas váyanse por invitado y les aseguro que van a tardarse un ratito en tratar de escoger uno o sea les van a llamar la atención más de dos sí sí la neta está muy chido somos un equipo de trabajo grande y y se están haciendo cosas cada vez más chidas o sea como como les digo o sea y todo si lo transportamos esto que estamos hablando en realidad pues es todo ha surgido de que gente nos comparte su historia sabes o sea nos comparte y sin querer nos están compartiendo un montón de aprendizajes y de formas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida a cualquier situación entonces está está muy interesante y está bien cabrón eso porque al final es como cuando alguien tiene 30 y tantos años estás compartiendo 30 años a alguien en unos en una hora y eso está muy cabrón así es como es muchísima información que no puedes dejar a un lado claro sí 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 totalmente o sea creo que el el soporte del podcast por más mainstream que se haya vuelto por la pandemia o sea como este trip de ahora todos tienen un podcast y todos este hacen webinars y demás pero yo siento que yo siento que está muy chido como 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 recurso para compartir un montón de aprendizajes y un y tener este tipo de pláticas y compartirlas con la banda la neta yo siento que si te hace un switch importante en tu en tu carrera y aparte está bien interesante porque como tú dices es como todos hacen podcast en estos momentos pero creo que eso es un buen reflejo de la necesidad que tienen todos de decir algo siempre y no solamente de llamar la atención sino la la necesidad tal cual de compartir una idea lo que tú sabes alguien lo va a apreciar allá afuera sin duda alguna claro sí 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 tal cual pero ya nos tocaría como a cada quien filtrar un poco como pues como hemos hecho con redes sociales últimamente como el filtrar lo que lo que te interesa lo que no a quién le prestas atención y detectar como en realidad esta banda que sí vale la pena como darle foro y y que y que que repercuta quizás un poco en tu en tu conducta si nos nos vamos volviendo más más si más conscientes de ese consumo porque si no o sea si no si no te pones a de verdad como lo que dices de redes sociales hacer una pausa y decir ok voy a ver a quién estoy siguiendo para ver y lo voy a decir así como en entre comillas qué burbuja digital es la que la que me está hospedando porque al final de cuentas los algoritmos están diseñados para que no veas más allá de lo que solo a ti te interesa para qué para que no pierdas la canción entonces incluso si tú revisas la lista de tus followers de todos los que te aparecen los posteos que te aparecen diarios son de menos de un cuarto de esos porque son los que los que más te mantienen enganchado y de repente te va aventando otro el algoritmo así como ok te voy a aventar un post de este güey a ver si si te mantengo y ya te voy variando pero pero por mañoso ajá ya no es como era antes instagram que era casi que cronológico que era como un diario no ahora te metes y sabes que te vas a encontrar prácticamente lo mismo o con lo que te sientes cómodo viendo día a día entonces sí 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 más vale a lo mejor no sé el rastreo manual ahí de cuentas de que me voy a meter a ver de este fotógrafo si subió algo y me voy a meter a este manualmente a la antigüita como como los cuadernos que ahorita ya casi ni se usan de hecho yo hice ese ejercicio de hecho yo hice ese ejercicio a mitad de la pandemia por ahí de agosto este hice eso güey en instagram abrí que seguía y dije que estoy siguiendo o sea que porque es lo que consumo diario o sea literal no hay día que no abras una red social y digas bueno esto es lo que está entrando a mi cabeza y literal dije bueno para qué para qué quiero usar instagram y dije bueno pues lo que usar para foto o para artes visuales etcétera entonces decidí dejar de seguir gente y cuentas de empresas etcétera que no servían para ese filtro que yo ya había puesto y se fue como más de más del 60% se fue o sea y yo dije bueno pues es que no es que sea gente que no me que no no aprecie o no me interese pero la verdad bueno la verdad es que sí no me interesa ver qué está haciendo y no es por mala onda sino es porque por el bien de mi persona de que solo quiero consumir esto y que te deje de seguir no significa que este que ya no me hables no porque es otra cosa muy diferente porque te puedo ver en persona y es muy diferente ese tipo de tratos más bien aquí es como pues lo que estoy consumiendo es como es lo que estoy viendo a diario y eso es lo que yo quiero ver David purgando purgando y comprensible pero o sea ya acá entre nos pues ya dame follow otra vez bueno mames no mames no 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 compartes nada de valor no comparto nada más bien no pero por ejemplo ese tipo de cosas ahí es como examen personal si te das cuenta como que gente si te si tiene una influencia muy buena en tu persona sabes y que gente es como pues nada o sea como que si es por mande así como que meh algún día le di follow y ya nunca más supe que pedo ajá exacto o por compromiso de ah me siguió lo sigo entonces como ese tipo como de de conducta este en redes es bien peculiar y pues es cuestión de decidir nada más y en este caso fue como no pues solo quiero foto artes visuales y este y ya perros literal y perros es muy interesante ese ejercicio es muy 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 interesante la verdad si la neta es muy sano también hacerlo una vez al año por lo menos ándale y hablando de una vez al año que vamos a tratar de hacer algo aquí un ejercicio de interacción o sea más allá de este podcast o sea porque ahorita pues está bien cabrón así ah pues vamos y te visitamos Edgar o caile y o sea pues no está tan fácil la neta si la neta no sé si podríamos aventarnos ahí un bueno no sé igual estoy diciendo puras pendejas me van a decir no mames no hay tiempo ni para nosotros si quieres hagamos como una una no sé agarrar un rollo ponerle una temática y tomarlo no importa que te tardes un mes un año pero cuando cuando lo terminemos los tres decimos oye te acuerdas cuando dijimos ese día en el podcast que íbamos a hacer esta madre aquí está el rollo y ahí van las fotos no sé estaría bueno como tener ahí un retillo estaría estaría chido güey sí sí es buena idea ojalá ojalá la neta pronto podamos como cotorrearnos otra vez no se ve cercano pero pues sí la onda la onda de este pedo es estar pisteando ahí entre los tres juntos como la vez pasada que hicimos el fotowalk que terminó en cantina walk sí güey no pésimo güey estuvo chido estuvo bien planeado estuvo bien planeado mal ejecutado güey pero bien ejecutado pero o sea al final nos mamamos súper chido güey tomamos un par de fotos cumplimos yo tomé como tres fotos y me tomé como 473 cervezas sí y se veló el rollo ¿no? sí 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 estuvo bueno la neta fíjate que eso eso sí lo envidiaron muchas personas creo que si hubiera estado sí es una buena idea y pues sí como te digo la idea la idea sí es como caer y cotorrear y habíamos dicho en algún momento incluso hacer como un ligero taller ahí una demostración contagiar a más banda pero pinche pandemia sí exacto o sea cayó encima yo yo estuve a punto de decir bueno voy a parar el laboratorio para pues para cuando se arregle más o menos todo porque o sea yo empecé así para mí y con amigos muy cercanos incluido David en en noviembre 2019 más o menos creo que sí David que les dije no pues si necesitan revelar mándenmelos y y si les late el jale pues ahí me siguen mandando sí de hecho sí fue por ahí finales del año del 2019 y ya en enero que fue cuando o sea en la hice una pausa en diciembre armé como que bien todo lo que necesitaba para tener un poquito más de de volumen y en enero arranqué y en marzo se cae todo el pinche pedo dije bueno voy a hacer una pausa y y después y después regresamos pero en realidad hubo un bajoncillo pero nunca paró de nunca paró de fluir nunca paró de fluir y hubo un punto en la pandemia donde de repente como que todos estaban guardados tomando fotos y me empezaron a marcar así pues todos los clientes como regulares que ya tenía es decir oye tengo ahí acumulados como 7 rollos tengo 10 rollos otro me marco tengo 17 rollos ahí te los voy a mandar y entonces pum hubo un pico donde se se disparó de nuevo cuando la gente medio empezó a salir otra vez claro entonces pues pues sí es cuestión de no no dejar morir la la llamita que no se apague la chispa sí yo otra vez así como volví así también a desempolvar y y encontré otra vez así como una la neta sí lo había sepultado o sea sí sí fue así como que no voy a decir que lo que me había olvidado 100% de de todo este cotorreo pero sí me concentré muchísimo en en mi trabajo y y en aportar muchísimo más energía al podcast y a todo lo que necesita y que si es ultra demandante no si yo supongo que tú también por ejemplo en tu jale te demanda un chingo de tiempo y energía pero la neta o sea yo si no hago este pedo si no estoy leyendo este cotorreo güey yo me muero exacto ya se forma parte de ti exacto yo creo que David está igual o sea estamos o sea chambeando todo el día y tienes que ver con producción video edición estás aquí en la computadora viendo imágenes corrigiendo color lo que sea editando y luego termina el día de la oficina o sea yo me pongo a revelar y digitalizar los fines de semana entre semana en las noches y muy temprano en las mañanas o sea de 7 a 9 le dedico un rato para para laboratorio a partir de esa hora la chamba normal y en la noche si me queda pila le sigo pero si es muy o sea necesito estar haciendo eso si no me ajá me quedo ahí me pudro ahí como bobo esponja cuando voy a casa de arenita güey que se va secando así hecho mierda así güey literal esa imagen con todo el meñique güey exacto oye güey pues acá yo igual es lo mismo o sea es este no es cuestión de revelar pero si hay días como que pues ya está por inercia consumes ya sea un libro ya sea un video ya sea un documental hubo una parte en la pandemia creo que empecé a buscar solo documentales y me eché como unos en una semana como unos 10 así en youtube que encontraba links y esto y lo otro luego en netflix luego libros también te te empiezas a consumir muchos libros a veces dejas bueno dejas de tomar como una semana fotos luego otra vez lo retomé como loco entonces como este pero como loco de repente me marca este güey oye te voy a mandar 12 rollos los tomé ayer entonces es pues es como pues forma parte de ti ya es como ya este un bien necesario yo lo veo así sí güey pues ya es esa vez que estábamos aquí platicando Beto de con la revelada con la digitalizada y la madre pinches horas eran en ella como la una y media o algo así de la mañana sí y seguía y seguía cada vez más más denso el trip que la interpretación logarítmica y que los negros y la iluminación si está pareja o no o sea chateando por Instagram a las 2 de la mañana la madre más incómoda que hay y en eso estábamos mandando fotos por ahí la madre ya sé güey no sé por qué chingados estábamos en la comp pero pero esa es otra cosa que está chida güey que que aunado a esta hate que este micro hate que tengo con con la con la banda y con esta cuestión de del fomento también como que siento que hay un cierto miedo a a decirle a la gente que dentro de lo inaccesible que es hacer esto es muy accesible o viable lograr hacerlo uno mismo o sea esta cuestión de no tener el mejor escáner esta cuestión de no tener como la mejor reveladora para mí es así bullshit sabes ya no es ya no es relevante hay muchísimas técnicas y muchísimos aditamentos accesorios hay banda loca que se que se pone a diseñar ese tipo de cosas por para no depender y de esto de una industria que está tambaleando y de una industria que que dejó en el olvido y ese es mi único con con Fuji o sea que porque abandonaron los los Frontier si no al final al final mira entra o sea está de la mano por ejemplo con esta cuestión de la estenopeica no también o sea la estenopeica que es es una forma de hacer foto o sea no es que vas a poder hacer una foto a a un cinco mil de velocidad no o sea es una forma diferente de hacer foto no transportado por ejemplo a una forma diferente con un principio con el principio de la fotografía no o sea eso es yo siento que se merece como esa esa bandera la estenopeica no que estás haciendo foto gracias al principio primordial y básico que necesita tu profesión para existir que es una cámara oscura exacto no digo no digo que sea que la primera foto se haya hecho estenopeica porque no es así la primera foto registrada de de nieps se hizo con un con un lente pero la cámara oscura y todo lo que lo que aportó el no haber sido pensada para foto y que después se va a adoptar para ser para ser utilizada como en fotografía siento que a lo largo de la historia se ha se ha ganado como eso no transportado como a como a la cuestión del digitalizado por ejemplo y ahí yéndonos a un extremo así ultra ultra hasta del otro lado pues es exactamente lo mismo o sea el si digamos si la única forma que tú tienes de escanear es un escáner epson de cama plana o es una cámara fotográfica no o sea el conocimiento para lograr un buen escaneo está ahí o sea gracias al internet ahorita está allí y como tú dices hay gente que está investigando un montón precisamente para no depender de que de que te diga que para revelar tus rollos necesitas gastarte aparte de haber gastado en el rollo aparte de haber gastado en tu cámara fotográfica necesitas gastarte otros 100 o 200 pesos para poder tener tus fotos o sea si tú quisieses pudieses tener tus fotos por una cantidad muchísimo más módica si en realidad estás haciendo un montón de fotos si no es tu negocio y si solamente haces foto porque te gusta una vez a la semana tienes un rollo a la semana pues si hay que ser realistas y entender que no te conviene invertir en artefactos ni nada por el estilo pero si haces ni tu tiempo o sea si es un rollo la semana quítate déjate un poquito de vida y mándalas a un laboratorio si te compras tu máquina a juego no uy me a juego oye no pero pues digo y quizás hay gente que digo yo conozco banda que le gusta revelar sabes si tiene un rollo y disfrutas revelarlo y lo que tú quieras ve y escanea a otro lugar que se yo pero lo cierto es que por ejemplo los yo siento que los laboratorios los que se dedican y que dicen dedicarse y te cobran lo que te cobran por un trabajo profesional siento que que te ponen la vara así como 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 esto de que decíamos no de que no es lo mejor güey no está chido no es lo mejor no vale la pena que lo hagas güey no vale la pena que ah de que tienes un Frontier y aparte tienes un cama plana es como no está chido el cama plana tíralo y la madre o sea es esa es esa cuestión es como güey quien chingados te dio permiso de decirme que oye como sabes tú que yo quiero una calidad como la de Frontier o capaz que ahorita lo que me sirve es una calidad como el del Epson sabes o quizás lo que quiero en realidad yo es la experiencia de hacerlo con mi cámara fotográfica y me va a quedar chida yo el escaneo que hice de esta forma fue muy parecido a lo que hace Frontier me sorprendió bastante para ser sincero me sorprendió bastante y y si fue así como si fue así como que güey claro güey siempre va a ganar ese pedo sabes siempre va a ganar el trip de decir quiero investigar y tengo la forma de poder hacerlo aquí güey en internet sabes en mi teléfono o sea puedo leer siempre esto y es esta micro prostitución que hacen los lugares y las personas que pues te quieren cobrar ellos lo que quieren es que sigas haciendo para cobrarte o sea que sigas haciendo foto para que ellos puedan seguir revelándote y ganarse sus pesos y aparte colocarse la bandera de decir que son el lugar más chido o el espacio más más buena onda más locochón ¿no? sí 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 más locochón sí güey únicos únicos sí y repetibles como el como el David que anda haciendo su químico el orinol no sé dónde lo saca ese güey pero bueno es 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 exacto cafe no sí 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 está bueno cafe no semenol no mames oh güey ya 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 sí sí esa es la señal para cortar güey no semenol pero bueno entonces no dijimos nada bueno no sé no se me ocurre nada ahorita no sé no sé qué más qué más podríamos decir no yo yo decía perdón no dije nada dije la mitad o sea del rollo que dijimos vamos a tirar un rollo ah ah de la idea que propusiste ya 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 pues sí podría ser no sé a lo mejor decir vamos a agarrar un C200 y y no sé tratar de de fotografiar el mismo tema a los tres y luego ya vemos que si sale sale si no sé si se nos olvida pues ya a la verga pero podríamos poner así un reto ahorita a ver estaría chido que cada quien ponga algo ahí como uno el rollo uno este pido pido ser pido ser el último pido ser el último bueno pues que tampoco hay nos mamamos de que no no te mamas un 400 500 milímetros catadióprico ese pedo no no sé a ver yo tendremos todos un 50 sí C200 lente 50 milímetros y que más el tema falta el tema que podrás hacer verga no sé lo más fácil calle que sería la calle la calle porque en realidad es el único espacio que tenemos ahorita acceso claro y si para que se vea variado güey sí 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 me late 50 C200 y calle 50 C200 y calle pero hay que vamos a limitarle algo ahí 2 de la mañana calle y pones un reloj así que se ve ahí en la esquina del cuadro el reloj marcando los dos de la mañana de la verga tienes que salir tú eventualmente en todos los cuadros a ver se me ocurrió se me ocurrió de rótulos pero también está medio aburrido no bueno que haya gente o que haya un cubrebocas siempre en cada cuadro ah cabrón híjole bueno ok ok creo que es viable en estos momentos ajá mete que que lo hubieras propuesto hace un año güey como no mames algún loco que le tenía que le tenía ajá en el hospital o algún loco que le tenía miedo a la influenza todavía ya viajaron el tiempo perdido ahí en 2018 ándale güey avisando del covid y nadie le creía al pobre cabrón va entonces 250 calle y cubrebocas va chingue su madre yo me lo aviento y el tiempo cuánto tiempo de qué para tomarlo o sea de cuánto ajá para tomarlo exacto ah pues no sé no tampoco es como voy a dejar de jalar para ir a acabarme el el rollo no pues cuando lo tengamos no es más cuando lo tengamos nos compartimos las fotos y grabamos otro episodio gotorreando de las fotos órale va eso me gusta me gusta y cuando me gusta pues cuando cuando sea no a lo mejor nos tardamos un mes o no sé en lo que los tres lo acabamos 15 años cuando vuelva cuando ven la siguiente pandemia luta pero si me late me late ya está este pues a ver que estamos rascando ya llegamos a las dos horas yo creo que es momento de que dejemos descansar los oídos de la banda y irnos a echar un taco cada quien en su casa venga venga pues que chingón Edgar estuvo la neta muy chido cotorrear de o sea pues yo Edgar lo conozco hace más de 10 años y yo creo que muchas de las cosas aquí habíamos cotorreado pero tampoco o sea le da otra tonalidad si te sacas más detalles y como esta dinámica te hace compartirlo de otra forma está muy chido gracias por aceptar la invitación media requisitosa porque pues tienes que grabarte todo en tu casa y la madre pinche pandemia no no hay pedo digo las ventajas de tener de producir un podcast exacto 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 pero sí muchas gracias Edgar estuvo muy chingón no pues gracias a ustedes güey o sea como les digo con madre este proyecto me gusta no hay capítulo que no escuche y y ojalá que podamos sí güey pinche rating vamos a monetizar este pedo este que llevarlo al siguiente pinche nivel no pues muchas gracias me encanta gracias por lo que están haciendo gracias por cotorrearse gracias por ser compas y lo que quieran lo que necesiten ya saben cuentan conmigo eh que más pues eso güey que vernos sí sí ya pronto hay que armar una una convivencia fotográfica o sea creo que el el boom ahorita creo que ya hay un par de caminatas que he visto que se han organizado la neta no me animo a ir todavía porque muchas son en el centro y el centro está hasta la o sea hoy fui pero solo por para surtir cosas ahí de para el laboratorio es un desmadre el centro entonces sí no güey como que no no siento que vaya a estar en el en el como en el mood de tomar fotos ahí con la banda pero yo creo que pronto se podrán dar otras situaciones para armar así caminatas o algo o pues no sé lo más fácil es que Edgar venga a ir nosotros dos para allá pero pues vamos viendo cómo cómo se desarrolla este pedo he viajado esta última vez fui a Tijuana pues fuimos a grabar a Tijuana ajá y no se me hizo tan caótico pero Tijuana es otro pedo a Ciudad de México entiendo que el desmadre y la madre pero algo algo vamos a poder hacer eventualmente van a ver sí venga puede no hay que quitar el renglón chingón pues bueno vamos a dejar en el en el post de Instagram donde publiquemos este episodio eh tus redes sociales Edgar para que la banda ahí pueda ver algo de tu trabajo si tienes en en Instagram cosas ¿no? sí o depuraste todo depuré no no es cierto no sigue sigue mi Instagram es así como mi diario entonces es fotográfico entonces ahí usualmente es lo que cuando subo algo siempre es Instagram entonces ahí ya está Edgar Edgardo MTZZ pero pues ahí como tú dices y les paso el documental de Carlos Jurado que está cortito eh no es no es tan largo como unos 20 venga sí estará chido sí está buenísimo y ahí también en el copy ponemos eh los libros que mencionamos aquí tanto de el de Carlos Jurado como el de Eric Renner y ahí ahí les ponemos para que le den copiar y pegar y se vayan a Amazon y se lo compren en chinga sí el de Jurado todavía lo venden en Oaxaca y te lo envían ahí está en la editorial y creo que el dinero apoya a la familia de Carlos entonces está chido ah que chingón súper chido pues bueno señores un gustazo estuvo chidísima esta plática ojalá se repita ya con con este ejercicio de las fotos y si no cualquier excusa es buena para volver a repetir una platicadita como esta aunque sea para tirar hate aunque sea para tirar hate aunque sea para tirar hate volvemos volvemos a encontrar tema a huevo si no no lo inventamos ándale está bueno vale chingón pues bueno sigan tirando fotografía o sea la neta creo que los tres que estamos aquí me siento con la libertad de decirlo que si alguien tiene alguna duda alguna pregunta se pueden acercar y preguntar lo que sea acerca de foto análoga si alguno de los tres no sabemos contestarla estoy seguro que nos vamos a referir a alguno de nosotros mismos tres para ese tipo de cosas así es lo que necesiten David con la parte de las cámaras y más con la cuestión del mantenimiento y el funcionamiento de las cámaras pues yo le mando a gente a cada rato así como él me manda gente para revelar y para consultas de conocimientos ya más deep que no tengamos pues váyanse en chinga y mándenle un mensaje directo por Instagram al Edgar y les va a contestar sin pedos exactamente sí claro sin problema chingón yo siempre puedo pues gracias Edgar otra vez y cuídense vamos a seguir cuidándonos para vernos pronto un abrazo un abrazo fuerte cubrebocas a todos un abrazo fuerte un abrazo fuerte bye chao